Entérate, Alicia Machado abre casting para buscar marido. La ex reina de belleza y uno de los amores del cantante Luis Miguel revela que busca el amor y se vale hasta en plataformas sociales. ¿Cuáles usa y por qué está buscando pareja? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que le des al botón de suscribirse para que nos apoyes mucho, mucho como canal y podamos seguir creciendo y trayéndote las mejores noticias de la farándula para ti, ¿vale? Entonces cuento con tu suscripción. De una vez aquí muevo el cursor, click. Es gratis. Y bueno, Alicia Machado salió en una entrevista en donde reveló que usa plataformas para encontrar pareja. Exacto. Reveló que son plataformas como Tinder, como Bumble y que incluso le recomendaron por ahí una que se llama Chispa. ¿Quién sabe cuál sea? Pero ella las utiliza. Y dice que lo hace porque pues ya para su edad no está buscando tampoco salir y... Y ay sí, nada más, doy un besito, no. Ella quiere marido, quiere casarse, quiere formalizarse y cree que puede encontrar un marido en Tinder. Vamos a ver, esta entrevista la dio en el programa de Un Nuevo Día. Y dijo, me acabo de inscribir a Tinder, confesó. A la edad que tengo no estoy para andar de manita sudada ni para perder el tiempo. Y pues por ahí se encontraba María Marín, quien se comprometió a ayudarla también. Ella pidió... Alicia Machado pidió personalmente a la producción que de favor le hicieran un casting para encontrarle marido. Está ahora sí que con esta urgencia. Dice que recientemente encontró una persona, uno de Canadá, muy muy guapo, que le escribió y que no podía creer que era Alicia Machado. Y le dio a entender como, pero es que como tú vas a estar aquí, ¿sabes? Es una ex reina de belleza. Y puedes creer que no tenga una pareja o alguien que la haya querido en serio. Y aquí es donde te das cuenta que la belleza no lo es todo, mis amigos. Ni el ser famoso ya te asegura que vas a tener un marido. ¿Por qué no? Hoy estás sola a sus 43. No significa que sea algo malo. Porque hay gente que lo puede decidir. No significa que todas las personas necesiten un marido para ser felices. Pero ella sí. Ella sí lo quiere. Ella sí lo anhela. Y no la ha encontrado. ¿Por qué crees que no haya encontrado siendo tan bonita? La verdad es que, pues, anduvo con Luis Miguel. Conquistar hombres podía, pero creo que ya ahí va más como a la personalidad, ¿saben? O sea, el hecho de que no atraigas a un hombre que te quiera en serio. Tal vez el creerse en su momento cuando tenía tanta belleza, no lo sé, no la conozco. O sea, no puedo asegurar, pero pudo haberse creído así como muchísimo entre la fama y la belleza. Que fue ex de Luis Miguel. Y decir, el hijo acá, el hijo acá, tú no eres digno de mí. No lo sé. Es una suposición. Pues, bueno, entre tanta elección y elección en elección, pues, mira, hoy se encuentra así. La verdad es que lo ha hecho con mucho carisma, con mucha felicidad. Que la caracterizan. Sí fue muy divertido ver ese video de Un Nuevo Día. Pueden ir a buscar la entrevista a Alicia Machado donde busca marido. La verdad es que está divertidón. Y, pues, bueno, esperemos pronto lo encuentre, pronto haya boda. ¿Y quién será su próximo galán? ¿Lo encontrará en Tinder, en Google, en Chispa? ¿Hará un casting verdadero? ¿O lo encontrará cuando menos se lo espere a la vuelta de la esquina? ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides darle like al video y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman y esto es El Muro de la Fonda.